Se contorciona Ramona Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Baby, negro que ya veo Que de cosas cuanta gente Que van detrás de Vicente Guarachando en un ganeo Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Vaya, chino Ay, mi madre, me hierve la sangre del día Ay, mi madre, me hierve la sangre del día Mira, mi madre, me hierve la sangre del día Se le ha comido el bombocero Ay, mi madre, me hierve la sangre del día Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Se contorciona Ramona Se refuerza caridad Y se encuentra la ciudad Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona Que es muy alegre y retosona Que es muy alegre y retosona Y se encuentra la ciudad Que es muy alegre y retosona 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 Que es muy alegre y retosona